Hola chicos, buenas tardes. Este es un nuevo capítulo de Numismática Chile. El día de hoy voy a presentar una carpeta que me llegó, pero algo distinto, de sellos. Lo estoy haciendo en vivo, cosa de que de todas maneras se conecten y me hagan preguntas numismáticas, hagan una conversación sobre varias cosas, mientras yo voy abriendo este paquete que llegó y voy ingresando mis estampillas que tengo dentro. Es algo distinto lo que vamos a hacer, pero démonos un ratito. Lo que voy a hacer ahora a continuación, como siempre, es ir y pegar el link de YouTube en el WhatsApp para que se empiecen a conectar. Es súper importante que tengan puesta la campanita para las personas que se conectan por primera vez. Y bueno, si no están suscritos, obviamente suscríbanse, ingresen al grupo WhatsApp. Y bueno, si no están suscritos, están en los comentarios, aparece el blog, ¿cierto? En la dirección de Pinterest, donde voy subiendo todos los comentarios que hago en el blog, además de los videos de YouTube, ¿cierto? Está en el link del grupo WhatsApp y está el link de mi colección de YouCoin de monedas para los que quieran intercambiar y ver cosas nuevas. Ya, entonces lo que voy a hacer, voy a copiar el link del video en el WhatsApp para que se enteren que estamos haciendo una en vivo. Ya, una vez hecho eso, ya estamos en condiciones de partir. Voy a abrir la cajita. Este es para el que se conectó y no escuchó la introducción. Es una carpeta de sellos que hice una compra por una página en internet. Voy a hacerlo con cuidado para que no romperlo. Eso, perfecto. Ahí alguien conectado. Los saludo si quieres saludar ahí. Para que, saber quién es. Si es de las personas normales que se conectan con el canal. O alguien nuevo que le interese esto. Este es una carpeta de sellos. Por internet, yo no tenía una. Esto se llama clasificadores. Ah, viene bien envuelta. Me parece bien porque eso quiere decir que el vendedor se preocupó en mandarla para que no se estropeara. Yo no suelo hacer en vivo en este horario, en la tardecita. En Chile son las 6.24 de la tarde. Vamos a hacerlo como de media hora, quizás un poco más. Depende si hay hartos conectados, si hay hartos ánimos. Y en realidad, se... ¿Cómo se llama esto? Empiezan a comentar. Y así podemos entablar una conversación. Esta hora es como complejo porque... Es complejo porque... Si trabajas, vienes de venir de vuelta para la casa. Oye, viene muy envuelto esto. Muy envuelto, demasiado envuelto. A ver, es que estoy tratando de hacerlo también con delicadeza para no cortar. En la carpeta, porque me gusta el material de calidad. Entonces no... No compré cualquier carpeta. Ah, también viene en un cartón abajo ya. Perfecto. Entonces le puedo pasar. Ecolar. Ya, a ver, vamos a levantarlo. Le vamos a poner... Le vamos a poner... Un corte... Vertical. Para que sea más fácil... Sacarlo, no se vaya a caer. Oye, como 2 o 3 minutos en solo abrir... Esto... Ah, y aquí ya lo puedo ver. Es de mi marca preferida. Por eso lo compré. Le compré una página aquí en Chile. Le compré una página en Chile para ver cómo anda la cosa. Yo suelo comprar... Suelo comprar en... En Europa, ustedes saben. Ya, perfecto. Mi marca preferida, aquí está. A ver... A ver si se ve. Lo vamos a levantar un poquito. Es... Esta. Leuchuturn. ¿Cómo se pronunciará, en verdad? Yo en verdad... No sé. No le pego mucho el alemán. Solamente digo... Doge. Doge. Algo así. Ya. Ya lo tenemos abierto ya. Vamos a correr un poco más atrás la camarita, amiga. Para que quepa completo. Porque es bien grande. Es una buena carpeta. Oye, si hay preguntas que quieran hacer, las pueden hacer a través del WhatsApp. Miren, están. Una excelente portada. Y... Es de páginas negras. Y tiene de separadores estas páginas. A mí, yo prefiero siempre las hojas cocidas a las... A estas hojas que se compren por separador y se ponen archivadores. A ver... Ah... Perfecto. Máxima calidad. Máxima calidad. Que era lo que busco yo, en verdad. Ya. Entonces voy a comenzar a poner las estampillas dentro del clasificador. Oye, hay poco ambiente. Nadie ha hablado. Parece que es muy temprano. Mal horario para hacer este tipo de envíos. Ya. A ver, entonces. Voy a comenzar. Las que me gustan a mí son las de... Personajes de la historia. No voy a ponerle ningún orden. Este minuto para... Estar atento. A los comentarios. Pero ahí lo voy a ir poniendo. La idea de esto es que uno la tiene, ¿cierto? Así. Y simplemente uno... La pone ahí. Y ahí queda. Eso es todo. Entonces vamos a ir poniendo poco a poco. Saludos a Olmue. Julio César Piaquio. Buen apellido. Buen apellido. Olmue. Yo he ido a Olmue. A Rosa Agustina. Es un resort que está por allá. Ese camino es bonito. Pasa por Cuesta de la Dormea. Y pasa por Tiltil. ¿Correcto? Está Bernardo Higgins. Vamos a poner a Bulnes ahora. Correcto. Aquí tengo a Lord Cockra. Yo también. Igual que UCoins. Que es para la colección y catalogar. Los billetes. Hay una página que se llama Stamp World. Donde yo voy poniendo las... También están todas las estampillas catalogadas. Patricio Jimbo. ¿Qué tal? Uruguay. Mira hasta dónde estoy llegando. No, pero no importa. Sí. Al final. No importa. La participación. Se trata de que... Si tienes dudas. Estamos ahí para contestarla. Hola Víctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy detectorista de metales. Son tantas monedas encontradas que nació mi otro hobby por la colección de monedas. Sí, claro, claro. Oye, ¿entonces has visto los videos que sube el Kurt? Que también es un detectorista de metales que comparte las monedas que he encontrado. Y también ahora se puso a coleccionar porque he encontrado demasiada. Y aquí tengo otro Manuel Bulnes. Bueno, tú también puedes compartir con fotos... Fotos... Fotos o video. De repente no hay que ser experto en hablar ni nada. Si uno habla sobre lo que conoce. Y eso es todo. No debería uno a problemarse. Oye, quedan espectaculares. Orden absoluto. Ni comparte. Yo los tenía antes en un sobrecito. Les voy a mostrar el sobrecito. ¿Dónde lo dejé? Acá. En estos como sobrecitos de tarjeta. Se fijan. Pequeños. Las tenía todas metidas ahí. Amuñuñadas. Cambia la cosa. Ahí tengo un Bernardo Higgins, miren. Con un timbre. Yo aquí al lado derecha me demoro un poco porque estoy separándolas. Porque primero quiero todos los personajes. Que es lo que más me interesa sobre las estampillas. Y aquí estamos poniendo a Aníbal Pinto. Aníbal Pinto. Ahora hoy en día la filatelía, ¿cierto? La colección de estampillas. No se ve mucho en verdad. Ya casi desaparece. Hoy día con el correo electrónico. Esto se acaba. Sin embargo siguen sacando estampillas todos los años. Yo tengo todas las del 2018. Creo que las tengo todas. Del 2018. Sí, a ver, a ver, a ver. Si es del 2018. Creo que me falta una del... De Juan Pablo II. O sea, o del Papa Francisco. No sé. No me acuerdo muy bien de cuál era. O sea, de qué... Si es del Papa Francisco o Juan Pablo. Pero es una de un Papa. Aníbal Pinto de nuevo, miren. Ahora voy a poner aquí al ladito. Justo aquí a dos lados. Son dos distintas del mismo. No, Sir Lancelot. Estamos hablando, conversando sobre temas varios. Mientras estoy mostrando este clasificador de estampillas que me compré. De la marca Leuchutum. Mientras la voy poniendo. Y estamos conversando diferentes cosas. Uno está hablando precisamente de que las estampillas ya nadie las colecciona. Es difícil encontrarlo. Ya no... En realidad no tienen un valor. Las monedas siguen fuertes. Junto con los billetes. Quizá en algún momento. También se acabe el mundo y la colección de las monedas anonimáticas. Y pasemos a tener dinero plástico. Y bueno, y por supuesto. Ahí vamos a coleccionar tarjetas. Aunque próximamente. Yo les voy a mostrar la colección de tarjetas que tengo. Tengo de hartos bancos, visas. Tengo visas, débitos de diferentes bancos. No del mundo. De las que yo he tenido aquí en Chile nomás. ¿Verdad? Sí, claro. Yo opino que va a pasar lo mismo con las que el dinero con las tarjetas. Después vamos a tener Chip. Ah, ¿quién vio esa película que uno pagaba con el tiempo? Uno ponía la mano nomás. Un sensor. Y te descontaban tiempo. Y seguimos así. Volveremos al trueque. Claro. Y era época de Mad Max. Ahí. Ese. Un loop. Un loop de historia. Ahí están quedando preciosas. Sí, descuentan el tiempo. Es buena. Es de Justin Timberlake. Timberlake. El cantante de El Cine parece que era. Sí, sí. Bueno, el otro día al grupo yo ya había mandado mi estampilla en fotito. Pero ahora hay otra cosa. Va a quedar en calidad superior mi colección. Oye, chicos, estamos... Durante la semana pasada estuve levantando... No, no, no estuve levantando, sino que... Hice el video de las monedas de 50 centavos. Ya después se vienen las de 10. ¿Cierto? Y ya vamos a pasar a la época del 1960-1975 donde están los escudos. Recuerden participar y si existen variedades sobre esas monedas que conozcan. Ahí estar atentos para agregarla al catálogo y sea mucho más rico. ¿Cómo se llama esto? Una información. Este es Darío Salas. Hay un colegio que se llama aquí en Chile Darío Salas. Para los que no... Bueno, no son de Chile. Había unas personas de Uruguay ahí que... Me parece genial que de otros países nos estén viendo también. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Felicitaciones en tu Día de la Mujer. Semi-Fans número uno, mi mamá. Y a ver, aquí ya tengo de otras cosas. Entonces voy a hacer un espacio acá. No sé, unas dos jamacas. Aquí. Y aquí voy a poner paisajes. Paisajes. Eso, bonito. Dice Campaña Nacional Forestal. Y aquí estoy poniendo a Puerto Williams. Aquí tengo una del volcán Cochigüenco. Sí, correcto. Araucaria 2 o 3. La campaña forestal nacional. Yo después, próximamente, les voy a poner aquí abajito con un papelito los años que se emitieron. Aquí tengo una con un timbre. También, pero no alcanzo a ver de dónde era. Aquí tengo una represa. Este es Central Hidroeléctrica de Rapel. Ah, Rapel. ¿Quién conoce a Rapel? Eh, ¿cuál es? Ahí. Oye, chicos, pónganle me gusta al video. Si les interesa. De repente me pongo a parlotear sin parar yo. Si tienen preguntas, consulten nomás. ¿Alguien más colecciona estampillas? Por ejemplo. ¿Alguien le interesa? Este es Laguna del Inca. Mira, Laguna del Inca, un escudo. Aquí, también en la estampilla, se da lo del sobreprecio, o que cambió cuando lo vemos en los billetes. Por ejemplo, esta costaba 40 escudos, ya, y después costaba 47 más 3 con el impuesto, creo que. En esos tiempos, todo se había afectado por la inflación. Aquí, Lago Villarrica. Hola, Tobías. Naas. ¿Me saludas? ¿Estás saludado, joven? Únete al grupo de WhatsApp. Si te gustan las cosas que hablamos. O, en realidad, te gustan las tonteras que transmito yo todo el tiempo. No te puedo creer. Estampillas de la Unión Soviética. Pero no soy coleccionista. Las tengo porque nunca están de más tener de todo. Ah, no. A mí me pasa lo mismo. Yo me dedico como dos o tres veces al año a las estampillas. No le doy más tiempo. ¿Por qué? Porque mi pasión, en realidad, es la numismática, las monedas. Junto con, en menor grado, los billetes. Pero principalmente, las monedas. Aquí con las músicas. No, aquí siempre nos acompañan las músicas de YouTube que son gratuitas. Ahí para que no nos denuncien. Es correcto. Si está en un sobre, es que depende. Depende. Una vez leído un libro, depende en qué momento se envió. Por ejemplo, leí en un libro que era una estampilla muy cara. Muy cara. Y estaba en un sobre. Y ese sobre estaba enviado al presidente de los Juegos Olímpicos cuando fue en Alemania. Cuando fue... Bueno, yo no tengo muy claro los años ya porque no recuerdo tan bien. Pero fue cuando... Fue la Segunda Guerra Mundial cuando estuvo Hitler. Entonces, es súper cara. Invaluable, en realidad, porque es un trozo de historia de nuestra historia reciente porque ya no se va a volver a repetir. Aquí encontré otra de Bernardo O'Higgins. En postales o sobres, el valor es más alto. ¿Será conveniente retirarlas? ¿Retirarlas o dejarlos así? Es que depende. Por eso te digo, yo estas estampillas que tengo las compré en el penique negro y en varias partes muestran cómo retirarlas. O sea, estas que están acá están retiradas. Mira, por ejemplo, esta que tengo aquí, ¿me alcanza a ver? Ahí tiene el matasello ahí. ¡Tum! Al medio. Entonces, no... Todo depende. Si sea un sobre común y corriente con una estampilla común y corriente enviada a un lugar X no tiene ni un valor. Tienes que considerar las otras variables que son a quién iba dirigida, en qué momento fue enviado la carta al sobre y cuál fue el motivo. Depende a quién está dirigida y también hay gente que colecciona sobres con gente importante. Por ejemplo, no es lo mismo es como las cartas que, no sé, pudo haberme mandado una carta, no sé, Pablo Neruda a Gabriela Mistral, por ejemplo. No, son atemporales, pero es un ejemplo. Entonces, ahí dice para, no sé, Lucila Godoy Alcayaga de Neftalir Reyes entonces ahí otra cosa estamos hablando de un de un gran valor de ese sello y esa carta y bueno, y todo lo que la rodea en verdad pues si tiene además la carta aquí vamos a poner una We're right ¿Esta la considero en barcos o en... no La podemos considerar en personajes Bueno, oye, Víctor, yo no soy un súper entendido en estampilla yo las cosas que sé normalmente yo las veo en YouTube ¿cierto? o indagando leyendo súper autodidacta no tengo un gran el gran maestro de las estampillas que del que aprender y como este hobby ya está en retirada en retirada ya no no hay gente que sepa hay poquísima gente en YouTube que puede hablar de estampillas yo vi unos canales que son alemanes de estampilla ahí donde donde hablan sobre las dimensiones sobre los chico, ya no me acuerdo como se llaman esta rasgadura acá tienen diámetros distintos también estos barcos barcos es parte de barcos Dagoberto Godoy primera travesía de los Andes el 12 de diciembre de 1918 oye vieron la noticia el otro día de que a esta persona le robaron la espada del museo aeronáutico que fue la primera persona de Chile que cruzó la cruzó la cordillera yo cuando vi la noticia dije oye pero yo leí como se llamaba Pachapulay parece el que se perdió ¿no? bueno pero este oye Víctor no importa porque al final este es un entorno en el que podemos conversar y compartir conocimientos yo siempre he pensado que es lo más importante de todo esto que en realidad estamos haciendo y apoyando las termas eso el teniente bello claro que sí bueno ahí está el viejo y conocido refranjo más perdido que el teniente bello lo bueno de las estampillas es que no son pesadas no hacen falta una caja fuerte para las monedas correcto y bueno ya hay que ser realmente un conocedor para saber que es valiosa porque aquí basta con que tenga una moneda de oro y ya el peso intrínseco el valor intrínseco ya es un tema y entonces aquí vamos a hacer otra hojita más y vamos a poner aviones acá aviones tengo varios línea aérea nacional 25 aniversario 1929 1954 aquí tengo otra más línea aérea nacional también línea aérea nacional esto será LAN ¿cierto? línea aérea nacional son puros aviones esto a mí me gusta juntarlas así por temáticas mira aquí lo que dice esta bueno todas crees que dicen una hora de una tengo una moneda de oro nórdico es una aleación de metales ¿cierto? a ver voy a buscar al tiro para comentarlo o no sé si tú lo sabes Lancelot la aleación que corresponde de eso porque no es no es no es oro no es oro se hace bueno es justamente lo que estoy diciendo correo aéreo de chile otra de línea aérea nacional como la galleta de viña bueno es que esa yo creo que es en chapano oye como anécdota de Dinamita Show que no era de Dinamita Show como se llamaba el otro donde aparecía el turrón el indio y el turrón parece no sé como se llamaban ellos y que se vio apretado de plata y la fue a vender como como peso en oro y resulta que era enchapado nomás pues entonces no le dieron ni uno por la gallotita me da un poco de pena en verdad aquí tengo lugares turísticos por ejemplo esto también he valorado el que esté junto con el papel de la esquina te lo voy a poner por acá eso que tiene ahí ya a ver veamos que más tenemos para poner aquí todavía tenemos hartos temas dispersos dispersos ya a ver aquí tengo otro sobrecito más entonces vamos a abrir esto ah pero estas son de ahí tengo escrito paraguay a ver estas son puras de paraguay no ah estos son los gatos de paraguay ahí después se las muestro con detalle que más tengo por acá aquí tengo unos unos peces de Tanzania después los voy a mostrar también cuando lo esté poniendo es verdad que los años 60 trataron de robar la casa de moneda de Chile y acuñaron monedas con un poco de oro algunos hacían anillos con estas monedas oh no tengo idea chuta ahí nuestro experto en copuchas de la casa de moneda y el banco central es nuestro amigo Isaías pero no no está en este minuto no está ah aquí tengo otro de personaje miren ya estas son actuales sí pero es que yo no descartaría nada porque de repente están medio arreglados miren esto también esta serie es de cuatro solamente y están pegadas al lado del borde de la hoja y además están juntas entonces estas se ¿cómo se llama esto? se valoran todas juntas ahí no nos va a acompañar mucho ese superbrillo que aparece ahí ahí a ver vamos a ver si le ponemos podemos poner un poco de no se ve igual ya pero sigamos no pasa nada no pasa nada aquí tengo de violeta parra también también esta no es es nueva para los 100 años de violeta parra ¿y en dónde te lo contó Julio? ¿Julio César? buen nombre Julio César y aquí ya vamos a poner aquí un varios más adelante yo creo que voy a ir ordenando un poco más lo conociste en la calle pero ¿vendía monedas? que una persona se acercó a ti y te dijo oye ¿te sabía esta copuchita? que entraron a robar a la casa de monedas y y le pusieron oro a las monedas no sé me suena un poco raro ¡pam! 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 es un vendedor ambulante es establecido ¡ah! ¡perfecto! bueno sabés que todos los rumores tienen algo de cierto entonces quizás quizás puede que algo así haya pasado de carabineros ahí está cerca tuyo ya tienes que buscar más información dile que tus amigos de Nubimática Chile están ávidos de conocimiento ah mira el salitre tiene que ir acá ya pero después lo voy a dar bueno aquí también va a haber voy a tener que tener una sección de deportes pero por ahora lo voy a tener acá nomás esta también va con los personajes esto es la planificación de la familia cuando salga a fumar un señorito abra con él así lo haría yo llevo sin fumar un año hasta por marzo un año tres meses dejé para la navidad del 2017 me hice ese regalo y dejé de fumar completamente o sea ya pero no para ser honesto en realidad durante el 2018 solo me fumé tres cigarrillos lo que es igual a nada comparado como fumaba antes un gran logro así que chicos yo les digo no fumen ese es el consejo del día de hoy una bonita estampilla de la guerra del pacífico esa ahí otra con sobrecargo y me cuesta porque no hay como disfrutar un cigarrito compré cigarros no deja dinero para comprar monedas viste ahí cada vez que quieras fumar a un tarrito a un tarrito y después te compras unos buenos pesos de peso águila hoy victor bien victor también gran valor si una uno tiene que ser ahí tener fuerza voluntad solamente con respecto a eso ahora están muy de moda que los estos los vaporizadores lo han visto cierto y echan harto humo estas cosas yo no no sé si al final yo fumaba porque por la nicotina pero ya después era como por ser porque sea un placebo no más no no sé hay gente que le funciona así eso y bonito chiquillos póngale like al vídeo y todo apóyenme por favor ahí se me olvida de repente por favor oye lo que están viendo y se quedaron interesados en lo que estoy haciendo les parece relajante si les parece relajante y no están suscritos suscríbanse y así hacemos más cosas entretenidas a vestir este es de chiloé en cut castro tianus chonchi chacao quien conoce quien conoce chiloé chiloé me dio ojo fumada de los 12 años y murió los 83 bueno ya pero es que eso no tienen aquí porque yo diría que la comida antes y un montón de factores era como se llama esto eran distintos no había transgénicos entonces quizás tu papá quizá se duraba hasta los 98 si no se fumaba bueno pero al final uno nunca sabe ese tipo de cosas no quiero hacer falto respeto tampoco con en cómo la gente decide vivir su vida sin filtro sí claro claro que un consuelo hoy pero sin filtro es muy malo yo mi papá cuando era joven fumada es el mísero y sin filtro hay que ser el olor que sale salía turututuru Esto es Lugares también Aquí del Club de Leones Mira, tengo dos del Club de Leones De 20 centavos y un escudo Cabaña Liberty No conozco eso Cabaña Liberty Ahí de la U Bien ahí Bonita la Estampillitas Si, por supuesto, si uno tiene que ser Abierto de mente, sobre todo en estos tiempos De De que hay que ser inclusivo Ya uno O sea, nadie es nadie como para acortar a otra persona Y existen tendencias Por doquier Pero fue más nevada Chile es lo más grande Por supuesto que sí Ahí está Y eso que no No ha salido la selección chilena Jugar En las vacaciones Conociste isla Putuquí ¿Y dónde queda eso? Disculpen mi ignorancia Ya, yo también coleccioné cajetillas de cigarro Sí Chocale Bueno, los que nacen con el alma Es coleccionista Está toda la vida coleccionando Coleccioné boletos También Cajetillas de cigarro Bueno, ¿cuánto álbum salía? Frente a Calbuco Preciosa No, me imagino que sí O sea, no me cae De duda que es hermoso Este es el Consejo Nacional de la Niñez Ahí Gobierno de Chile Y hace mucho tiempo Quería un Un clasificador de sello Hace mucho tiempo Mucho tiempo Eso Botellas de vidrio Ah, yo conozco gente que tiene botellas Esas antiguas como de vidrio café De hecho, me interesó comprar un terranito No, va a ser precioso El tema Yo A mí me encantaría Mi hermano andaba hablando de que se quiere ir al sur a vivir Pero yo soy demasiado santiaguino A mí me gusta al final la vorágine Aparte que trabajo en informática Estoy Chubuta Siento que No podría irme Ah, no, no puedo estar No van acá No me podría ir A A Alguna parte que no sea De Que no sea de De Chile Yo sí Soy un acumulador Un señor Diógenes Hoy estaba mirando aquí Las cantidades de conectados Son Hay cuatro Y Habían siete Nos acaparamos en la conversación Con respecto a cosas Bueno Cosas varias Es que le interese Bueno Hoy día fue como un día de extendimiento Porque no hablamos de No hablamos de monedas Bueno Yo estaba dispuesto Mientras hacía esto Estar conversando De monedas Y responder preguntas Pero Al final Hay mucha gente Que se dedica a ver Estamos jugueteando Sí, claro Ahí no diría que Oye, pero ¿Quién ha visto ese El canal El El disco No, el disco ¿Es cierto? El disco En donde muestran A los acumuladores De real Pero Yo creo que Una gran diferencia Entre ese tipo de acumuladores Y Los coleccionistas Porque Resulta que los coleccionistas Tienen también Ese amor Por catalogar Que no lo tiene Todo El acumulador Solamente Como dice la palabra ¿Cierto? Acumula Y De todo Tienen cosas Que no necesitan En cambio Yo necesito Toda mi moneda Necesito toda mi estampilla Y todos mis billetes Yo lo necesito Todo Ya, entonces Te vamos a poner La corte aquí abajo De la Antártica Ah, no Pero esta facturidad Con los mapas Ah, pero no tengo mapa Ya, ahí Y saber la historia Por supuesto Pues si Al final Lo que nosotros hacemos Yo lo voy a repetir La numismática Es una ciencia Auxiliar De la arqueología Pero mi mujer No me deja A ni uno A ni uno Colecciona de todo Uno de los grandes Coleccionistas Que yo vi en la televisión Y que es conocido El Iván Arena Profesor Rosa Tiene Diferentes tipos De colecciones Yo le vi Que tenía colección De Una vez Le hicieron un reportaje Por eso sé esto Le hicieron Tenía colecciones De cacos de fósforo De cucharas Y del mundo Porque como saben Ustedes Él Fue un ¿Cómo le diríamos? Un viajador Viajó por muchas partes Del mundo Con la cámara Viajera No, no, no Ese es de Don Francisco Con el Profesor Rosa Recorre el mundo Ahí tenía Ahí Lo voy a tener Cosas que en verdad La otra persona No tiene Mira Estas que estoy poniendo aquí Son de Son nuevitas No, pero es que Me están tapando Las otras No quiero que me tapen Si al final Tengo harta hoja De este coleccionador Nuevo Clasificador Perdón Y a ver ¿Qué es lo más raro Que han coleccionado? ¿Qué es lo más raro Que han coleccionado? Yo no sé si conocen Las cartas Magic Que Cuando estaba en el colegio Me dio por esa cuestión Oye Y tengo guardadas Cajas Storebox De almacenamiento Así pero llenas 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 Yo creo que tengo que tener Unas 10.000 cartas Que son cartas Como para jugar Así parecía Al mito de leyenda No, de esas sí que acumulé Muchas 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 Una vez Coleccioné Piedras De De distintos ¿Cómo se llama esto? De distintas composiciones Hojas de plantas Ah, qué bonito Oye Yo el otro día vi Unos cuadros que venden Con Claro Donde está la hoja pegada Y Está dibujada la planta Dibujada la planta Y la hoja pegada Y claro Y viene la descripción Oye Lo escuché Súper bonito Súper bonito Para tenerlo En una En una ¿Cómo se llama esto? Una biblioteca Algo así Me creía Botánico Ah Tenemos un Charles Darwin Dentro del Dentro del grupo Lo otro También Que No sé Gustavo coleccionar Pero De repente Digo No, no, no Esto no Es Insectos Con insectarios También lo encuentro Muy interesante Coleccionada piedra Ah, sí Existen también Unos coleccionadores De piedra Donde Uno les puede poner Las características Y composiciones Esas que estoy poniendo ahí Son de Mongolia De los Juegos Olímpicos Olímpicos O sea No es que hayan sido En Mongolia Sino que Son los que participaron Estos son de Múnich El TEL 72 Y son de Ecuador No, perdón República de Guinea Ecuatorial Mirá Ahí son Así a lo largo Hay que ser cuidadosos En realidad La gente colecciona Estampillas Las toma con pinzas Pero como estas En realidad Las que tengo yo No hay ni una galiosa Son Son todas comunes Te las venden No sé 100 en 5000 pesos O cosas así Entonces No No hay problema Estas son de Tanzania Y son de EPS Hay un tiburón Tengo barcos Tengo Acá Esta también es de tiburón Ahí Tengo barcos Aquí hay más Aquí hay más Acá Tengo otro tiburón Oye Otro nivel El clasificador Y después tengo barquitos De Tanzania También Tanzania ¿Quién tiene monedas De Tanzania? Yo tengo unas moneditas De Tanzania Tanzania Eso ahí Al otro que es de la estampilla Que estos tienen Una urea Que le llaman En la parte posterior Que si uno las ve con Con Rayo ultravioleta Tienen como los pelitos También De los billetes Tienen Esos niveles De seguridad ¿Cómo estás Isaías? ¿Te has perdido Todo lo que hemos Conversado? Hemos estado Indagando Sobre las estampillas Las colecciones Que cada uno Ha hecho Durante su vida He coleccionado De todo Piedras Tapas de botella ¡Ay! También tapas de botella Latas Latas también Cuando tenía Como 17 Botellas Juguetes Anime Pero la única colección Que salvé Del holocausto Fue mi colección De monedas ¿A qué te refieres Con el holocausto? ¿Tuviste alguna clase De accidente? ¿Algo así? Me dejaste ahí Pensando en eso ¡Tamadre! ¡Puta! Bueno Siempre es importante Tener un lugar seguro Donde guardar las colecciones Bueno Y todo eso Lo perdiste Bueno Oye Entretenido Conversar De esta manera Distinta Que es más dinámica Que cuando estamos Todos chateando Ahí en el grupo Ah ya bueno Con el tiempo Se pierden las cosas Así Porque por ejemplo Llevo mi colección De De Cajas de cigarros De tapas De boletos Ya esas ¿Quién sabe dónde andará? Ya no ¿Qué está? ¿Me alcanzo a ponerlas así? No No alcanzo Hay que ponerlas dobladitas No más No las voy a cortar Carepal Etiquetas de cigarrillos Y las de camel Son muy bonitas Ah Chuta Yo hoy en día No sé cómo son Oye Isaías Para en ti Tú estás en el grupo De whatsapp ¿Cierto? Si estás ahí ¿Por qué no te mandan Una fotito Para conocerla? Demos un segundo Atenante ¿Qué es el lado? ¿Se acabó el video del día de hoy? Hola amor Hola amor ¿Cómo estás? Bien Nos vemos en un próximo capítulo